Gracias por mantener la sintonía, esto es Academia de Padres. Ya como hemos comentado, hoy vamos a tratar este tema del Adviento en casita. Así que todos los que quieran saber y todos los que quieran unirse a este tema de la Corona de Adviento, que ya Omar nos explicará un poquito, él ya nos estaba diciendo detrás de cámara que no era algo que siempre se proponía a la iglesia, sino que solamente de los hogares cristianos y todo eso, son muchos detalles interesantes, pues él hoy está aquí para aclararlos todos. Como bien decía, el doctor Omar Arbaje de Moya, quien es médico, bioesteticista, teólogo y también dirige ese ministerio al Amparo del Altísimo. Si usted no lo conoce, sígalo en las redes sociales, Amparo del Altísimo. A mí me encanta, porque bien le decía una vez a Omar, hay cosas que yo, por desconocer, no hago, probablemente en los rituales de la misa, y yo con Omar me empapo. Y yo di que me siento hasta mal. Pues muchísimas gracias por estar aquí, como siempre es un placer que estés en casa. Lo mismo digo, gracias por la invitación y gracias a los hermanos que también acogen esta participación mía. Para mí, un gusto. Qué bueno, qué bueno, Omar. Pues, a ver, el Adviento. Hemos comenzado ahora el domingo pasado el Adviento, que inicia muy próximo la fiesta del apóstol San Andrés. San Andrés, así es. Es por ahí, cuéntanos, a ver. De manera habitual, ya lo habrán escuchado en las homilías de las misas, uno entiende que el Adviento dura cuatro semanas, pero realmente lo que la iglesia cuenta son los domingos, porque hay ocasiones que el 24 de diciembre cae el lunes. Entonces, el cuarto domingo de Adviento no continúa con la semana cuarta de Adviento. Y la iglesia prefiere decir cuatro domingos del Adviento y aproximadamente cuatro semanas. Eso es cerca del 30 de noviembre, cerca. La iglesia dice el 30 de noviembre o el domingo próximo al 30 de noviembre, que así permite entonces contar los días de que haya cuatro domingos antes de Navidad. Exactamente. Perfecto. Entonces, el Adviento, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo se define? ¿Qué nos deja a la iglesia de Adviento? Sí, Adviento es del latín Adventus, que significa advenimiento, venida, punto. Sin embargo, aunque uno está comercialmente preparándose para la Navidad, el Adviento no es solo sobre la primera venida del Señor, sino sobre también su segunda venida. Mientras las lecturas, ustedes escuchen en todas estas semanas, nos van hablando de que el Señor viene, pero las lecturas nos van diciendo que Él viene de nuevo. Y es en la última semana de Adviento que se nos dice, Él viene a nacer. O sea, que en las primeras semanas la Madre Iglesia le da importancia a la segunda venida. ¿Por qué? ¿De qué me sirve prepararme para que Cristo venga a mi corazón? Si yo todavía no estoy anhelando que Él venga triunfante a reinar en mí. Si con esa fiesta es que termina todo y antes de esa fiesta es el Adviento, Cristo Rey. Entonces, implica esta doble unión, esta doble venida, la parucía del Señor. Y por eso los signos que tenemos, los colores, las lecturas, la misma corona de Adviento, todos estos signos, es para prepararnos interno y externamente. Qué bueno que tocaste el tema de la corona de Adviento. Pues, muchas personas no están familiarizadas, ¿no? Algunas ya lo están viendo, como decías, en las comunidades es que se está utilizando. ¿Por qué la corona de Adviento? ¿Cuál es su significado? Explícanos un poquito. Aquí tenemos una muy bonita, por cierto. Sí, muy linda. Tiene las características propias de cualquier corona de Adviento. Lo primero que hay que saber es que es corona de Adviento, no de Navidad. Ok. Las coronas de Navidad normalmente las utilizamos en decoración en la casa. Las coronas de Adviento. Como decías, colgadas en las puertas. Colgadas en las puertas y demás. Eso sería de Navidad. Y por eso uno encuentra de todo tipo, con pajaritos, con florecitas. La de Adviento no. La corona de Adviento tiene la particularidad de que tienen que ser ramas verdes con decoración roja. Puede ser bola, puede ser luz, puede ser cinta. Y tiene que tener cuatro luces o cuatro sirios. Esta corona de Adviento, la que acabo de describir, no es de la liturgia de la iglesia. ¿Cómo así? Ahora estamos viendo que se está incluyendo en la parroquia. Pero es originalmente de las casas. Porque esto empezó en Europa y en Estados Unidos. Aquí en nuestro país, a las seis de la tarde, ya son las seis de la noche. Sí. Allá en esos países del norte, el sol se pone bien tempranito y sale bien tarde. O sea, las noches se alargan para esta época. Y entonces, anhelamos la venida del Señor con luces. Y durante todo el invierno, hay un solo árbol que no pierde sus hojas. El pino. Y eso, entonces, representa a Cristo. Por eso la iglesia dice, la corona tiene que ser circular. Y de ramas verdes, preferiblemente de pino. De pino. Porque es vida eterna. No perece. Es vida continua. Incluso las ramas naturales, uno las pone en la corona y no se dañan. Hasta que tú termines botando la corona el año que viene. Los rojos simbolizan la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y los cuatro sirios, o cuatro velas, representan los cuatro domingos. Nosotros hemos querido, toda la tradición hispanoamericana, agregar en los sirios los colores propios de la liturgia. Que son tres luces moradas y una color rosado. O sea, que nos vamos a encontrar en otras latitudes, en otras latitudes que quizás no utilicen los colores. Exactamente. Por ejemplo, podemos encontrar en Estados Unidos la opción de cuatro velas blancas. En otros lugares ponen una verde, una roja, una dorada, etc. No es relevante. Ahora, si se va a incluir en la liturgia, o sea, en la parroquia, lo ideal es que sí. Que no desentone porque en mi casa yo le puedo dar el sentido que yo quiera. Pero en la liturgia tiene su sentido. De hecho, y aclaro, la vela rosada, mucha gente cree que es de la Santísima Virgen María. Y no es de María. No, es por ahí el asunto. ¿Qué pasa con la vela rosada? A ver. La vela rosada, se celebra el rosa en la liturgia por la palabra gaudete, regocíjate. Es el domingo del gozo, no de la alegría. El domingo de la alegría es en cuaresma. Y entonces la iglesia concede que el tercer domingo de cuaresma, entiéndase, se va a encender una morada. La semana que viene otra morada, la otra semana la rosada y la última semana la morada. El domingo de gaudete es rosa porque es, recuerden que todo el sacrificio que están haciendo es para que haya un motivo de gozo. Claro. Se les va a dar el gozo del cielo. Sí quiero resaltar, mucha gente cree que adviento, como coincide con las festividades comerciales de Navidad, es mucho, mucha felicidad, mucha alegría. No. El adviento es preparación. Oh. Es más como penitencia, ¿no? Sí, sí, sí. La iglesia no dice que es penitencial como cuaresma, pero anteriormente sí lo decía. En el Catecismo de San Pío X dice que en adviento hay que hacer penitencia. ¿Cómo así? Uno tiene que ayunar porque ¿para qué vamos a celebrar que Cristo viene a darse? Y nosotros tenemos que darlo a los demás si todo lo que nos llega nos lo comemos o lo gastamos. Ah, claro, claro. Ahí está el gancho. Eso es un gancho que el demonio nos pone desde la televisión. Señores, así, es así. Llegó el doble sueldo. Eso es para yo gastarlo. No. Eso es para yo pensar en el hermano. Sí, yo gasto lo que el Señor permite. Pero yo tengo que pensar también en el hermano que necesita. Y por eso una actitud correcta, a propósito que estamos en Academia de Padres, es enseñar a los hijos que el adviento es dejar cosas y llevárselas a los otros. Esto pudiera ser los juguetes, por ejemplo. Claro, claro. La ropa. Pero no saca que te voy a comprar nueva. No. Saca para que tú mismo, conmigo, tú misma, venga y lo llevemos y vea la felicidad en la cara de estos. No necesariamente te voy a traer nada. ¿Por qué? Porque ya Dios te está dando felicidad a través de ese gesto. Esto hay que rescatarlo porque no es el yo tener lo que me salva, sino el yo dar. Hay más alegría en dar que en recibir. Justo el Papa Francisco ahora, el primer domingo de Adviento pasado, en el Angelus, traía y dejaba esta frase para todos, a todos los que estaban allí y los que seguimos sus actividades y demás. Dice, la espera de Jesús que viene debe traducirse, por tanto, en un compromiso de vigilancia. Vigilancia, que también significa estar atento a nuestro prójimo, lo que acaba de decir, en dificultad, a dejarnos interpelar por sus necesidades sin esperar que él o ella nos pida ayuda. ¿Cómo podemos llevar a la práctica, al cotidiano, a la familia? A mí como médico me gusta poner un ejemplo. Siendo estudiante de medicina, en cirugía, hubo un médico cirujano que me dijo, doctor, no hay mejor ayudante de cirugía que el que le pasa los instrumentos al cirujano antes de que él lo pida. Porque así disminuye el tiempo de la cirugía y el paciente tiene menos complicaciones. Y yo le dije, doctor, ¿y cómo yo sé cuál es el instrumento para hacerle? Y él me decía, usted tiene que aprenderse la cirugía. Para pasarle lo que él va necesitando sin pedirlo. Pues así mismo sería la vida cristiana. Yo tengo que aprenderme la vida cristiana. Yo tengo que saber que Dios es amor. Y voy a citar a Benedicto 16, no esperar los momentos para sacrificarme, sino salir a buscarlos. Eso está en Dios es amor, la encíclica de Benedicto. Si yo me adelanto al hermano, si yo voy y le ofrezco sin que él me lo pida, porque yo conozco las necesidades básicas de un ser humano, yo veo, yo oigo, voy y le doy. Ya entonces empezaré a instituir el reino de los cielos y empezará el adviento. Omar. Siempre una delicia como estar y... Gloria a Dios, sí. Me gusta tu parte en el sentido de que, sabes, darnos como una corrección sin que se sienta tan mal, ¿verdad? Pero al final tenemos una convivencia siempre en este tiempo, muy familiar, muy de gozo. La familia se reúne, come, baila. ¿Cómo podemos como cristianos vivir esta etapa de espera también, de dar, de ayunar, pero también vivir la alegría de estar en familia, de estar, bueno, agradecer de que estemos juntos, de las festividades, sin caer entonces en esa parte de no ofender, ¿no? Sí. Se renuncia a algo. Puede ser lo material, pero también hay muchas cosas no materiales muy necesarias, como ir a cantar si los hijos tienen facilidad para el canto o para hacer obra de gratis, para quien sea. ¿Para qué? Para que la misma familia entienda que dando es como se recibe San Francisco de Asís y para que los demás vean que no hay que tener dinero o algo material para ser importante, que ahí es donde Satanás se ha ido metiendo, por eso el ladrón roba, por eso matan, porque creen que para ser importante tienen que tener y eso es un engaño. Bueno, nosotros como cristianos que Dios nos permite tener, debemos renunciar a nuestra comodidad e ir a enseñar, tú vales porque tú eres hijo de Dios. Y puede ser tan sencillo como dirigir un momento de oración de 30 minutos con una familia que no conoce de Dios o compartir el evangelio del día, pero hacerlo de manera familiar porque ya uno de manera personal puede hacerlo y uno dice, bueno, yo aprovecho ahora en el semáforo, no sé qué cosa. No, como familia, eso implica programarse, eso implica orar y ayunar, discernir, porque no es a lo loco y nosotros tenemos muchos espacios cercanos, tan cercano como un colmado, tan cercano como el colegio, la escuela de nuestros hijos, si son pequeños las universidades, hay espacios. Vamos juntos a comer un helado, que aquí el invierno no es tan frío, ¿verdad? Vamos en familia a comer un helado, ¿por qué no aprovechamos y cantamos algo ahí que todo el mundo lo oiga? Esto puede ser un buen testimonio. Y aunque le dé vergüenza a uno al principio, uno sale fortalecido porque el Señor es la verdad. Omar, no queremos perder este momento que tú estás aquí con nosotros y tocar rápidamente la carta apostólica que el Papa Francisco nos ha dejado reciente, recién, hace tres días o cuatro, sobre el tema de los pesebres. Los pesebres. ¿Qué tal con esta carta? Bueno, yo entiendo que es sencilla, por eso mi recomendación es que la lean. Yo pudiera desmenuzársela aquí, pero nada como leerla porque el Santo Padre la pone bien sencilla. Y en resumidas cuentas, es lo que propone es que el Belén tiene que ser un recordatorio, el pesebre tiene que ser un recuerdo, no sencillamente un montaje bonito, sino que incluso al poner cada pieza uno debería orar según la posición de ese personaje, que hubiera pensado el pastor, que hubiera pensado San José, etcétera, y hacerlo extensivo a los demás. Si yo tengo un Belén en mi casa, un pesebre en mi casa, que se note que yo sea la estrella, como decimos mucho en las oraciones, María, estrella de la evangelización. Nosotros somos estrella de la evangelización porque podemos guiar a otros a Cristo, pero hay que dejar que Cristo sea en nosotros. No podemos irnos sin un mensaje final de Adviento, de esta temporada, para que la familia la pueda vivir a plenitud. Mi consejo para todas las familias es háganle caso a la iglesia. La madre iglesia tiene dos mil años celebrando el nacimiento del Señor y su segunda venida. Por lo tanto, levantar la cabeza que se acerca a nuestra liberación es lo más recomendable. Dejemos las quejas en manos del Señor. Dejemos las preocupaciones monetarias y materiales en manos del Señor. Y ocupémonos, ocúpense ustedes de que las almas de sus hijos y de su pareja estén donde tienen que estar. Limpios delante de la presencia del Señor porque esa es la mejor recompensa que hay. Omar, gracias. Para mí todo un placer. Gracias. Un tremendo profesor que nos damos aquí en la academia cada vez que tienes la oportunidad de venir. Así que te invitamos desde ya para cuando así sea posible. Toque más temas candentes. Sí, sí, sí. Así que te tenemos ahí en pauta para seguirte invitando y seguir tratando estos temas. Amén, amén. Gloria a Dios por todo y gracias a ustedes por la invitación. Gracias y el saludo y el cariño a la familia. Gracias. Como siempre, señores, no se vaya con estas recomendaciones interesantísimas para vivir un buen adviento. Vamos a entrar a este tema maravilloso que también nos prepara también para todas estas actividades bonitas que tenemos en este tiempo con la doctora Lilian que está ahí con nosotros esperándonos. Así es. Y en breve la tendremos aquí. No se vaya, ¿eh? Así es. Así es. Y en breve la tendremos aquí.